Querida gente de Washington y Virginia, les habla Fico Ávila. Y quiero invitarles porque Fico Show llega con un lindo espectáculo. Visa para la risa. Estaremos en 6, 7, 8, 13, 14 y 15 en Diamond Lounge. Los esperamos porque vamos a pasarla divino. Visa para la risa. Fico Show está en los Estados Unidos.